Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo, un nuevo directo del canal. Hoy vamos a jugar Stranger of Paradise Final Fantasy Origins, que si mal no recuerdo, Yugi es como un remake de Prime Final Fantasy o una historia de Prime Final Fantasy, ¿no? Sí, no. Dicen que es como una especie de reimaginación. Como una especie de reimaginación de Prime Final Fantasy. Ya verás, la ropa de los protagonistas es como si fuera actual. Es como, ¿sabes que Prime Final Fantasy es un poco medieval y tal? Pero aquí vas a ver como si estuvieran en la actualidad. Va a ser un poco extraño. Bueno, es un juego que nos ha cedido la clave Cochmedia, la cual le agradecemos enormemente que nos haya brindado esta clave. Y tiene mecánicas de Souls. Y tiene mecánicas de Dark Souls. Sí, eso es. Vale, entonces dime, dime, Yugi. Está implicado que es ninja, ¿no? Vale, vale, vale. A ver, lo primero, chicos, agradecer, como ya digo, a los chicos de Cochmedia por cedernos una clave. Vamos a hacer, pues como hicimos con Babylon's Fall, vamos a jugarlo. A ver qué nos parece. En este caso vamos a jugar más que Babylon's Fall. Ahí lo vamos a hacer, fueron 20 minutos. Aquí voy a estar bastante tiempo. Por eso lo estoy haciendo aquí en directo en Twitch, ¿vale? Pero luego esto irá a YouTube resubido, ¿vale? Entonces, pues bueno, es eso. En fin, vamos a darle caña. Te dicen que si no es un hack and slash. Yo no sé nada acerca de este título. Vamos a ver qué tal está. ¿Vale? Vale, hemos ajustado ya los controles gráficos y lo de la voz, así que vamos a darle una partida nueva. Clemente, trepidante, exigente. Vamos a jugarlo en Clemente. Vamos a probarlo, a ver. Sí, es un hack and slash, pero ¿a qué se refiere con toques de soul, Yugi? Pues imagino que a lo mejor tendrá alguna cosa que se parece a dar soul. Vamos a verlo. Gráficamente se ve muy bien, ¿eh? Hemos priorizado el rendimiento, ¿vale? Estamos jugando en PlayStation 5. Y no sé si tendrá funciones con el mando, ¿eh? Sí, creo que tiene funciones con el mando, ¿eh? Porque noto la vibración muy, no sé. Estoy notando los pasos del tío ese, o sea que... A ver si es medieval, Yugi. ¡Dios! ¡Súper sangriento, eh! ¡Súper sangriento, sí! Los convierte como en cristales la sangre, si te fijas. Anda, sonora, es la polla. Yugi no está escuchando, pero es la polla. Si enchufas tus cascos ahí abajo puedes escucharla, ¿eh? Si, yo en el mando lo estoy notando todo, ¿eh? Imagino que sí que tendrá funciones con el mando, ¿eh? Los ha reventado a todos en 0, macho. Y los ha hecho desaparecer. La banda sonora me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, esto tiene funciones con el mando de la Play. Lo confirmo. A ver si tiene daño con los gatillos. Sí, que es un medieval moderno, quieres decir, Yugi. Estos son los protagonistas, ¿no? A ver. ¿Cuál se ataca? Vale, es un ataque ligero. Sí, también bebe mucho del combate del Final Remake, ¿eh? Tiene pinza, ¿eh? Me gusta este tipo de hack and slash de Square. Tenemos Z-Target. No me he quitado mucho, la verdad. A ver, ¿qué más podemos hacer? Hostia, chaval, menos zambombazos mete, ¿no? Vale. Ah, esto es un hechizo, seguro. Sí, 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 sí. Ah, ¿le podemos hacer? Arrancarle las cabezas. Está bien. Buenos días, Alvolei. Bienvenido. Qué buena pinta el juego. Imagino que será el mismo motor que el Final 7 Remake, ¿eh? No lo sé. O es el motor luminos. Pinchai. Esta escena está bloqueada, pone. No, que nosotros la podemos ver. Eso dice la Play. Qué guay, ¿no? Estoy notando la... Estoy notando ahora mismo... Las plantas en el mando. La sensación de como si estuvieran dando entre ellas. Es maravilloso eso. Sí, te entiendo yo qué es lo que quieres decir. Hombre, pero si es una reimaginación de Premier Final, puede estar muy guapo. Seguro que ahora me puedo mover, ¿o no? No. Ah, sí, claro. Ahora me puedo mover. La interfaz y todo eso es como el 7 Remake. ¿Esto qué es? Con el táctil. ¿Es un enemigo? ¿Esto qué pasa? ¿Que lo está imaginando él o algo o qué? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Sí, a la luna del Mayora. Ah, vale. Ataque normal. Vale, tengo que ir atacando lo que me diga. Uf. Odio... Odio sinceramente... Los tutoriales. Vale. Ya está. Me he derrotado. Que así me mata. Controles. ¿Eso me da la vida ahora? Seguro, ¿verdad? Barra de ruptura. Vale. Sí. Vale, sí. Le rompes el bloqueo y le das... No, o sea, es que estaba contestando en el chat. No sé la calidad que tiene. Imagino que ahora lo estaremos viendo en 1080 a 60 frames. Porque he priorizado el rendimiento. Pero no sé el tema de calidad es cómo va. La verdad es que no sé. Yo lo veo muy bien así, ¿eh? Yo lo veo exageradamente bien, ¿eh? No sé si tendrá ray tracing. No creo, ¿no? Lo del tema de calidades no... No sé cómo va, tío. No sé si tendrá ray tracing. Para adoptar la pose... Vale. ¿Eh? Eso ya lo he hecho antes. Trás, coracimina. ¿Cómo? Ya está. Si no puedo morir. ¿Lo ves? ¿Eh? Sí, yo también. Pero bastante guay el juego. A ver. Voy a adaptar como destrezas inmediatas. Vale, o sea que... Vale. Que puedo coger su poder, quiero decir. El combate está muy guapo. Hombre, está claro que los ataques por turno volaban, pero el sistema de combate que está adoptando la saga Final Fantasy me gusta. Y nada de sangre, sí. Yugi, muy sangre. Tienes más de dos barras de peor de base o puedes consumirlas lanzando un ataque. Ay, Dios mío. Espera un momento. ¿Qué? ¿Sí? Vale. Ah. Ah, sí. Ah. 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 Están demasiado duros los enemigos No entiendo que quieres decir con duros A ver, ya está Sal Vamos a jugarlo, a ver que los encontramos De momento dos tutoriales Vale, sí, Yugi tiene razón Es como un medieval futuro, no sé Es que mira, la diferencia de rompa Es muy rara, es como si hubiera viajado en el tiempo Sí, es como si este pavo hubiera viajado en el tiempo Pero el mando es una pasada Oigo los pasos, siento todo absolutamente Está muy bien Que tenga esta función Sí, es como si hubiera viajado del... Ojalá han venido del futuro Pues eso dicen que es una reimaginación Mira, una cosa que parece una tontería a mucha gente Pero que a mí, yo lo valoro un montón Es que las letras se vean en grande No sé cuándo habrá stock de PlayStation 5 No tengo ni idea Hasta que no salgamos de esta situación Va a ser difícil Porque todo el mundo la quiere Y va a ser difícil Yo pensaba que iba a haber ya este año con normalidad Pero no Una pena Pero es que ya no solo de PlayStation 5 Sino de cualquier cosa Ya no hay stock Casi de muy pocas cosas Este juego será lineal, imagino, ¿no? Tiene toda la pinca No sé, lo he puesto Hal Lo he puesto fácil para probarlo Para verlo No sé, imagino que es porque era el tutorial O algo Veremos ahora Ahora nos estamos enfrentando una visión de verdad Y veremos a ver cómo son los enemigos Hola Ale Bienvenidos Muchas gracias Muchas gracias Si, pero los machos es verdad, no pegan Es como si hubieran venido del futuro Quiero destruir el caos, no se puede destruir No es un sueño, no es un sueño No es un sueño, no es un sueño ¿Tú crees? No es un sueño ¿De acuerdo? Lo bueno que tienes alborei es que casi todos los juegos que salen para PS5 siguen saliendo en PS4 Pero bueno, cuando tú veas la opción, pírala ¡Jed! ¡Suscríbete al futuro de Kornelia! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, nos dejan explorar un poco De momento nos van llevando muy de la mano No sé si esto llegará a ser de mundo abierto o no, creo, ¿no? Imagino que esto será lineal En plan como Final 7 Remake La primera parte La verdad es que la banda sonora muy buena, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? La acercamos un montón La acercamos un montón Esa era la que llevaba... ¿El caballero ese al principio? ¿El caballero ese al principio? Uy, a la princesa esta le gusta A la princesa esta le gusta ¿Vale, no? ¿Vale a alguien mejor que la princesa este al principio? ¿No es que cada uno? ¿A alguien mejor? ¿Esta le gusta? ¿Esta le gusta? No. ¿De qué? ¿Pad the bestia que le gustan a Caldas? ¿No te aseguraste? ¿Ac? Hay dos. ¿Es una desảmada? ¿Casi que le gustan a Caldas? y 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 la playstation 4 pro imagino que irá a 1080 60 y esa será la versión buena el el horizon como mejor se disfruta bajo mi punto de vista es a 1080 60 entonces no sé cómo será la versión de play 4 no la he jugado la versión de play 5 solo se puede disfrutar en 1080 60 claro la versión de play 5 tendrá el rey 3 y la otra y la otra no y por eso se verá un poco mejor pero vamos yo imagino que ese juego en playstation 4 será muy disfrutable porque ese motor se nota que es es el del horizon 1 elevado lo que sí te puedo decir es que por ejemplo en juegos como el kena ee en en playstation 5 a 1080 y en playstation 4 pro a 1080 no hay diferencia que coja armas o que recompensa que es esto sí básicamente este juego va a ser bastante lineal me recuerda a un warriors el menú o sea a ver y aquí es donde hemos empezado que no sabemos dónde estamos templo del caos que es donde tendremos que ir si vamos voy a afortuna si no es que puedes cambiar la dificultad confirma quieres empezar la misión si es como muy 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 lineal si 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 bueno imagino que el el final fantasy que tienen preparado de mundo abierto es el 15 no este el 16 perdón eso El 16 es verdad El 15 ya lo hemos jugado Y tampoco es mundo abierto Pero el 16 El 16 que vuelve a la estética medieval Si que puede ser El 14 que es el online Imagino que si, que también será mundo abierto Si, ahora te lo enseño el mapa Cuando nos pasamos esta bomba Ahora te lo enseño Si, yo creo que es eso Que te vas al castillo, te vas mandando misiones Las vas haciendo, vuelves al castillo Te vas mandando misiones secundarias, misiones primarias Las vas haciendo y ya está No es como el primer Final Fantasy El primer Final Fantasy yo lo jugué Y te dan como el mapa libre Tú a explorar Y te puedes perder fácilmente Si, el primer Final Fantasy Ah, esto es para guardar A ver Efecto de los cubos Vale, para recuperamos Bit y PM Vale, es como una hoguera Ah, pues mira Esto es a lo mejor lo que dices tú de Sí A ver, continuar Esto es lo que dices tú a lo mejor de Dark Souls Cuando le damos a la bola esta Que es como la hoguera Podemos guardar y podemos hacer árbol de trabajo En menú trácticos Eso a lo mejor es lo que dices Dice la gente Vale, tenemos el árbol de habilidades No tenemos ningún punto Si no, pero por ejemplo Si yo pongo menú Ah, sí En el menú Lo puedo hacer Vale, no solo hay Sí, bueno Sí, eso sí es verdad Sí, es que es hack and slash Claro, vamos a esperar Que esto es el principio No es Yo recuerdo En el Final Fantasy XIII Hasta el capítulo No sé cuánto No podía llevar A una zona abierta Sí Ah, mira Me he cambiado de arma Al triángulo Tengo esta O esta Vale Pero no puede saltar el personaje La camiseta O sea O sea Me obligan a ir por zona O sea No puedo saltar No puedo Vale No llegué a jugar Yo ninguna demo De esto Vale Vale, sí, sí Que puedes cambiar De arma Arquetipo se llama Y cada uno pues tiene su propia ruptura Buenos días No sé Ancora Lo estamos probando La verdad es que Me está pareciendo guay No es A ver Vamos a probar este No es Tan abierto O sea Es un hack En slash Un poquito más cerrado De momento estamos viendo Porque es bastante lineal Es un poco raro La estética De los personajes Sabemos que han venido aquí Que van a derrotar el KO Que tienen que ser cuatro Y son tres Que no saben por qué Pero bueno Estamos empezando Lo vimos Esto ahora mejora Esto es como un corazón Como un generador De oscuridad De caos En este caso La verdad es que En lo que se respira el combate Y tal Está muy guapo Bastante bien Y si podemos tener Varios arquetipos Y tal Puede estar bastante bien Gráficamente ¿El qué Yugi? Exactamente Siendo Team Ninja Es un buen sistema De combate Yo creo que Puede estar Un poquito interesante Este juego A ver De hecho Me han dado Un montón de cosas Claro A ver Lo que no sé A ver Tenemos este espadón Vale Esto JA significará Que está equipado Realmente Es que me han dado Movidas Es que me han dado Muchas movidas Espadón de nivel 1 Espadón de nivel 4 Y el que tenemos equipado JA Significará Equipado Es el de nivel 1 Me han dado El de nivel 4 Yo creo que JA A lo mejor G o A Eso es Yo creo que es lo que Llevamos equipado Fíjate que tú Túnica me han dado Y No son los nombres De los No 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 Es lo que ya has equipado Vale Y yo quiero A ver Como me equipo El personaje Aquí Aquí Mira Puedes coger Esta espada Y Joder Fíjate Esta Puedes montar Esta Vale Puedes Cambiarte Por la túnica Esta Que da bastante mejor Recturas de Destreza Infringidas Vale Y lo han dado Bastantes enemigos Y te cambia la ropa Estéticamente Que eso también Está bastante bien Así que sabes Que por ejemplo El juego No te cambia A no ser que sea Una en concreto No te cambia Geo Buenos días Estará chulo Este Y en otras cosas Patinan En esa no Eso está claro El rubiales Con esa espada Parece un clou De hecho En el editor De personajes Del surca De verdad Tío Lleva razón Claro Yo imagino Que luego Nos irán contando Más cositas Ah no Esto es para guardar Joder Siempre me asusto Y es para guardar La partida Es la hoguera Del Dark Souls Vale Guarda rápido Eso es verdad Llevamos 26 minutos De juego No podemos dar Una opinión Aún Si la espada Está guapa Ahora veremos A ver cómo responde Incluso en estado De guardia Ataques mágicos Como piro Infligen Cierta cantidad De daño Vale Nos está diciendo Que ahora nos van A tirar magia Y que Lo suyo sería A lo mejor esquivar Antes que Atacar Vale Espérate Ahí está No le va a durar Nada Qué guapo Tío La verdad es que Se ve muy bien Gráficamente se ve muy bien Lo tenemos puesto En modo rendimiento Lo digo por Duo décima vez Y la verdad es que Está muy guapo Yo creo que si tienes ganas De jugar en Slash Y te gusta la estética Así Final Fantasy Y te gustan los juegos De Team Ninja Yo creo que Este te va a molar Sí De vez en cuando Un juego de este tipo Un juego de este tipo Despeja Despeja dudas ¿Veis? Puedo coger el piro Y se lo puedo lanzar A ellos Está muy guapo Eso de que Les puedo robar Las magias ¿Vale? Eso sí que está guapo Esa mecánica ¿Vale? Vale No Me ha matado A ver Como tengo que explicar Muchas cosas Está guapo Porque tiene una mecánica Que mola un montón Que es que Tú Le absorbes Su poder Y tú lo puedes usar Por ejemplo A este le puedo absorber El piro Que era lo que estaba explicando ¿Vale? Vale Mira Yo le puedo hacer esto No Es cuando me tire el piro Cuando te tira el piro ahí Antes de darte Ahí Vale ¿Veis? Le ha absorbido el piro Y ahora Lo puedo tirar al cuadrado Está muy guapo Eso de que puedas Oye Te he tirado una magia La absorbes O un ataque Lo absorbes Y Y lo puedes usar tú Lo que pasa es que en este caso El piro contra el piro No vamos a hacer nada Pero está muy guapo Esa Esa mecánica Vale Lo que pasa es que también Nuestro personaje es débil al fuego Y por eso le afecta más Claro Se te juntan dos de esos Espérate Antes de entrar en combate Ni siquiera Vamos a explorar esto A ver si hay algo Vale Hay ahí más movidas Vale Vale Ya está Ahora vamos a hacerlo bien Nos han dado Lo bueno es que nos están dando Bastantes almas Por vencer Te van dando movidas Vale Es que me creo que se esquiva El círculo Y estoy dándole al círculo Que en el del ring Se escribara al círculo Que sí Y le estoy dando ahí Estoy muy enganchado En el del ring Lo bueno es que los objetos Conforme van cayendo Se cogen solos No tienes que estar ahí dándole No, no es mejor que el del ring Este juego cuando está a 20 euros Sí, yo creo Vamos a ver Mira, no sé que te guste mucho Pero yo creo que un juego De este tipo Por 20, 30 euros Está muy bien No sé a cuánto vale Que valdrá 70 pavos Imagino Los diseños tipo Unity Tu camiseta favorita es El imperio AK ¿Cómo, cómo? Entonces este es tu juego Sí, la verdad Te gustan Te gustan los diseños Del tipo Prima Erkozara Como dices tú Te gustan los Haken Slash Este es tu juego La verdad es que No está mal Es un Es un buen juego Mucho mejor que Babylon's Fall Si tienes pensado En comprarte un juego Y estás entre el Babylon's Fall O este Vamos Boomer se tiene que dar la cosa Para que te acabes llevando El Babylon's Fall Antes que este Este está muy bien Yo imagino Que a los que le gusta El final Este se lo habrá pillado Seguro Más que es una reimaginación Del primer final No sé Puede ser tal El escenario Es un Haken Slash Como dice Yugi Un juego de estos Te apetece Porque No es tan No es tan crítico A lo mejor No es tan exigente Y un juego de Haken Slash También es bonito Disfrutarlo Un poquito Como para desestresarte Y pegar manporros Es muy sangriento Eso Lo estaba diciendo Yugi Y me recuerda mucho Al Dragon Age En eso de Gestis a jugar Que saltaba la sangre Por todos lados Pasa lo mismo Ya está Hago mucho la sangre Vamos a pillar el Castillo Hostia Es una puta invocación Hostia Lo podremos Enemigo clásico Igual que El del Piro Es un trofeo Pero Hostia Mira todo lo que me ha dado Tío El puto bichete A lo mejor es Que empieza a correr Y se va Oye Y ha abierto el otro cofre Chicos No Pero antes He visto otro cofre Lo he llegado a abrir Como el iba a hablar No se si lo he llegado a abrir Esto es un remake de pago Por ver como pasan De llevar chándal Si Imagino que ahora Empezaran a llevar Después armaduras buenas O no A lo mejor Ya has cambiado Ya has cambiado A Si He cambiado un poquito A esta época Pero sigue siendo Un poco de mezcla Entre la época antigua Y esto No se en que sentido La reimaginación Del primero O que se ubica En este mundo Yo creo que es como Como gente Del Final Fantasy XV Que ha viajado Al primer Final Fantasy En el pasado Para resolver Algún problema Del caos Es como Reimaginación En el sentido De que es como Si volvieras A este mundo Pero con lo que Ya sabes de este Volvieras al pasado Con lo que ya sabes Algo así Creo que es a lo que Se refieren Con esa reimaginación En plan No hay combates Por turnos No hay combates Por Fak and Slash Los protagonistas Pues así Tipo Final Fantasy XV Es como eso Puede quedar Bien No se El caso es que El juego Está guay A mi No me está gustando Me está gustando Vale Es que no se si he abierto El cofre Que si que lo he abierto Y me voy Lo bueno también Es que puedes ir del combate No hay falta que te quedes Te vas Te sientas Ahora vamos a ponernos Todo lo que nos han dado Creo que es un juego Pues Sinceramente Para los nostálgicos En plan de Bueno pues Quiero jugar Quiero volver otra vez A ese mundo De Final Fantasy I Voy a volver Pero no voy a complicar La vida Subiendo de nivel Y Haciendo Un montón de horas ¿No? Combate más directo Un juego Pues para disfrutar ¿No? De ese mundo De Final Fantasy I En estos tiempos Creo que es algo así Lo que quieren conseguir Es que me está picando la pierna Por eso por el momento El una de las 3.000 viviendas Viaja al pasado Para salvaguardar el futuro Exactamente Algo así El principal tiene un aspecto Estimadamente básico Parece un malote Exactamente Es que eso es lo que más Llama la atención Que parecen Que parecen Joder gente de ahora Que han ido para allá Un cani Un Aumenta la vocación Reduce el daño insufrido Vamos a usar esta Ah mira Tengo 5 puntos Vale ¿Esto qué es? Hay tecnología aquí ¿No? Parece Sí No sé Algo así Aumenta la vocación Del exvividor Sí Al final es que tengo que mejorar Uno a uno Si no quiero Ah mira Puedo equiparlas Vale Bien Sí Vale Va subiendo Lo que es Las clases ¿No? Puedes coger El personal No siempre tienes que llevar a Jack De momento Solo llevo a Jack A los otros No los puedo coger Ya sé que en el Final 15 Sí que podías cambiar No De hecho solo puedo equiparle Ah bueno Espérate Sí puedo equiparle también cosas a los demás Vale Pero solo Creo que solo puedo llevar a Jack En ningún momento me han dicho Me han dicho un tutorial Y me han dicho Oye Te vamos a cambiar de clase Mira La única Sabes que la ponemos a otro Jerárquico Claro Pero ya tenemos conjunto Aclaro Este es conjunto A ver Le puedo poner este Como es el caso El conjunto No podía emplearse Claro Porque Ya puedo usar todas las ranuras No puedo ponerse Por ejemplo Un caso diferente Sí sí Bueno Ahora ya parece de esta época Ya no es un cali Por ejemplo Ash Ropaje de forastero Le vamos a poner La túnica sagaz Y a Jed Le vamos a poner No le podemos poner nada Tiene que quedarse con la que está En caso de armas Mira Fíjate Le podemos meter ya Los razares de nivel 5 A este hombre Que usa Los aplastamagos Fíjate Pero le vamos a poner La de nivel 3 Porque yo también uso las otras Ya ves Gladiador Este es el esgrimidor Pero si le doy el triángulo Vale Espera Ah Cuando cambia de clase entera Cambia de ropa entera ¿Lo ves? Sí Se queda como si estuviera de nivel 1 Es muy raro eso Pero bueno Como si no tuviera Claro Como si no tuviera nivel A lo mejor le ponen otra ropa Y Claro Y hace otras cosas Es para que vayan mezclando Si es verdad Mira Le podría poner esta Vale Y si cambio Mira No sé tío Es un poco raro todo esto Y el calzado Mira Ya tenemos botas Bocasines arcanos Claro Ahora sí que ya Ahora ya no van a destacar ¿No? Nada ¿Qué modelo? Los zapatos No le pegan nada Los zapatos con esa ropa No le pegan nada Lo que no sé Es porque aún no sé Que me salen Para ponerle estas grebas Porque no se van a compartir Los con el personaje A lo mejor ¿No? Ahora no le pega Este tampoco No sé Está bien No sé Es curioso esto Más horroroso A los juegos de cama media De PS2 Qué grande la PS2 Bastón De Espérate El bastón Aquí será otra clase Imagino Sí Tiene que ser otra cosa Tiene que ser otra movida Luego ha dicho Que me podía equipar Los ataques O algo de eso No sé si lo has visto Aquí Pero se ha dicho Que podía Asignar una Ah vale Claro mira Luego dependiendo Los botones que pulsemos Y tal Hacemos unas movidas O otras Vamos para adelante No sé Estresas activas O sea Daños de ruptura Los ataques normales Con la maza Recuperan Gran cantidad de PM Los ataques de carga Pueden reducir En gran medida Pueden lanzar El chido de magia Con R2 Al mismo tiempo Que recuperan Muchas gracias Majo Ocasines Equipa Mazas El menú táctico Vamos a equipar Una maza Si pero para equiparme Una maza Tengo que cambiar La clase Tengo que cambiar La clase No Ah mira Se puede hacer En plan automático Claro Como equipas La maza Si no me deja Porque no tengo La clase Del mago Por así decirlo A ver Inventario Claro Este es el bastón ¿Vale? Vale Espérate A lo mejor A lo mejor A lo mejor A añadirle A alguien Una clase O algo De eso Ah vale Tiene cositas En línea Ah si Mira Tiene multijugador Que guay ¿No? Puede ser interesante Hola Hola Tío Hombre Randiz ¿Qué pasa maestro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Randiz A ver Claro Pero como voy a equipar El bastón Tendrá que cambiarle La clase A alguno ¿No? Cambiar Predefinidos ¿Ves? Modificar No Vale Esas son movidas No 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 sé cómo No sé cómo hacerlo Tío ¿Le ha quitado la ropa? ¿Eh? Eso se ha rayado Ah vale He puesto El esgrimidor Vale Pues algo así Tengo que hacer ¿Cómo lo he hecho? En cambiarte Definido ¿No? Claro Igual para esta Trabajo No puede llevar la otra No sé Vale Sí Tienes que llevar El puto conjunto Hombre Te pone un conjunto Vale 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 Entonces Ahora lo que yo no entiendo Es Esto se podrá modificar Y poner Otra clase Es Es que no sé No sé Que le he tocado Pero creo que le ha liado No sé a lo que he tocado exactamente Pero creo que le ha liado ¿Me pueden guardar? Sí Pero he puesto dos escribidores Aquí Vale Ya está Perfecto Sí 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 Temos entendido Vale 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 Ya lo he pillado Uh Randy Uy Randy Sí señor Sí Lo que me dices Vale No sale el personaje No sé si te das cuenta Yo que cosa he rayado Ahora sí me deja ponerle La bota ¿Te das cuenta? Antes no me dejaba No sé Creo que se ha rayado esto un poquito Vale Tiene Tiene puesta Ah no No Que no Yudy que me da cuenta No No puede Lo que me dices ¿Por qué no sale el personaje? Vale Eh No sé No sé No sé No sé qué es lo que ha pasado De verdad No sé si es que están mal hechos los menús Porque yo soy retrasado Pero acabo de poner Acabo de ponerle la ropa En el menú Vale He puesto ¿Habéis visto cómo he puesto la ropa? Y no se ha guardado Déjalo así Llamarme loco Pero Le he puesto la ropa A esta gente Me podéis llamar loco Pero Yo le he puesto la ropa Todos la habéis visto Cómo le he puesto la ropa ¿No? Yo qué sé Tío De verdad No lo pueden hacer Tan No lo pueden hacer sencillo Tienen que hacer Toda esta Para Fernaria Tío De verdad Hay que hacer Toda esta Para Fernaria Hay que hacer Toda esta Puta Para Fernaria Para equipar A tres personajes Tanto A mí lo que me hace gracia Tanto tutorial De mierda Para esto Y para lo otro Tío Y Cosas que son Realmente sencillas No J Es que lo lleva Jack Lo que te estaba diciendo Ah vale vale Que si era No Hay cosas que Podrían ser más sencillas Y son un poco Complicas Y dices Pero ¿Por qué hacen esto? Con lo bien que lo pueden hacer Vale Y espérate que Jack No se me ha guardado Mira ¿Veis? No se ha guardado No se ha guardado Es un normal ¿Me lo podéis explicar Por qué no se guarda las cosas? Y tengo que volver a hacerlo Todo otra vez A lo mejor es porque Cada ropa Solo puede ir para una clase Que no Pero es que antes He hecho todo esto Yugi Y se ha borrado La clase No se ha quedado Puesta en nada Vale Ahora si Vale Bien Bien Voy a guardar Que si no No tengo que volver a hacer Hay cositas que dices Pero bueno Que apague el fuego Con el hechizo de brujo Hechizo de brujo No pero es que yo No le he dado a piro Ahí Vale Hay cosas que podrían ser Más sencillas Y las ha complicado Un poco Pero bueno Y también te están dando Mucha información Todo el rato Hay muchas cosas Por ejemplo Una cosa que hace El Persona 5 Vale Es que te la va Te la va dosificando La información Vale No te la da toda de golpe Aquí te la están dando Toda de golpe Y entonces es muy fácil Que te olvide Hay cositas que se podían Hacer de otra forma En ese aspecto No me parece Un mal juego Pero sí que tiene Esas cosas Que dices Bueno Bocasines arcanos No sé Qué opináis vosotros Hombre uno de tantos Muy buenas Perdona tío No me aguanta Aquí estabas ¿Cómo estás? Mucha gente Mucha gente Que dice Llevo 40 horas En este juego Y todavía Están saliendo Tuchos Y nos tiene Tengo que ver Con la gente A mí me gusta Que Saben Que Claro Eso está claro Pero aquí Es que nos están dando Tantas cosas Y es la La primera misión ¿Vale? Es la primera misión Y nos están llenando A cosas Nos están bombardeando ¿Vale? No nos dejan experimentar Con las mecánicas Que ya nos han dado Nos están dando Todo el rato Nuevas cosas Estamos viendo Que en este juego Podemos ser Lo que queramos En cualquier momento Podemos ser Escribidor Podemos ser Brujo Podemos ser Lo que queramos En cualquier momento Cambiarlo Pum Pum Bajo a ver Qué hay Fácil sería Seguir Sí Pero es un hack No es el asaluso Está muy bien Son muy pesados Está muy guapo Poco a poco Muchas cosas de golpe Tienes que ir girándolas Poco a poco Pero bien Lo pintó muy bien Hemos venido por ahí Y por aquí No sé si podemos subir un poco A ver Muchas gracias Majo Imagino que por aquí No hay nada Exactamente Mira Gustavo Hubiera un puesto salto No entiendo ¿Dónde? ¿Dónde? Hostia Menos mal que me lo ha dicho Si no se me pasa No lo he visto Yo Creo que debería haber puesto El salto Ya que estamos Viendo un hack and slash ¿Salta? No salta Y después Vale Vale Hemos roto una columna Y es por aquí arriba O por aquí arriba Sí Es por aquí arriba Creo Vamos a ir por aquí arriba A ver ¿Qué tal? Nos están dando muchas ropas Imagino que nos están dando ropas Constantemente durante Los niveles Son como Pequeñas mamorras Lo estamos viendo Pequeñas Pequeñas cosas que hacer ¿No? Vale Pues nada Vamos por aquí Hostia Casi me mato Es que está muy malo De jugar Sí Que cae de una altura enorme Y no pasa nada Sí Este no está acostumbrado A saltar Me mola Ah que lo he roto este Me mola el diseño De la espada Es como un puto Laberinto esto Mira Como que se oscurece Tampoco hay Vamos a abrir la puerta No sé si se ve allá El chat Y no leo vuestros estés O que no estáis chateando No puede ser Vale Observamos Eh no Luego Lo que tenemos que hacer Es comer Yugi Mira es como Muy tecnológico Si lo que decías Alabarda Ah vale Los lanceros Pues vale Nos están enseñando Las clases Poco a poco Todo en un tutorial Vamos Que esta mazmorra Es un tutorial De como Eh De las diferentes clases Y lo que hacen Porque imagino Que los diferentes enigmas Que nos encontraremos Resolverán Con un cambio de clase Vale Vamos a abrir esta puerta Si los lanceros Pueden estar bien Porque atacan a distancia Es una clase La de lanceros Atacas a distancia No te complicas Pero me está gustando El juego Y la opción De multijugador Oye Si te pueden ayudar A hacer misiones Por eso Que sea Está mejor Eso puede estar muy guapo Si te ayudan El multi Si esto no lo pasamos En multi Estaría guay Y si el multi Está bien hecho Pues La verdad Es que merece la pena Ahora Ya sabéis que hay veces Que el multi No está bien hecho Pero si el multi Estaría bien hecho Pues merece la pena Hombre María Pues no lo sé Yubi ¿Qué vamos a comer? ¿Eh? Caldereta 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 Baza de lluvia Caldereta Baza de lluvia Bueno Ahora lo vemos Ancora ¿Estás ahí? No sé si Ancora Está por aquí Baza de sagaces Túnicas Ya tenemos un mazo de cosas Que seguramente Claro Te van dando cosas Todo el rato Me recuerda esto Mucho al diablo Te dan cosas Todo el puto rato Y las tienes que ir equipando Y viendo cuál es mejor Cada dos por tres Pausa ¿No? Y oye A ver qué llevo A ver qué tal Y a ver qué mejoro Venga Hola bebé Ancora ¿Quieres que esta tarde Echamos un Zio Thieves? ¿Quieres marcar tu indirecto De Zio Thieves? Ancorita Vale Mira Me dice aquí Que es La ropa es buena Para Claro mira Esta es buena para Claro Por ejemplo Para este Si que le viene bien Esta Por ejemplo Me viene bastante bien Para Es que este no lleva Abrigo arcano Está guapo No jodas Si es que Lo tienes que dejar en Steam Yo si me lo que pillo En PC Me lo voy a pillar en Steam Para jugar En el Steam Deck O Ancora El Zio Thieves En portátil Tío Eso Es un sueño hecho En realidad Este juego está bien Este juego está guapo Chicos Este sí me gusta ¿Saben si se pueden tener Más de una cuenta En el Steam Deck? Seguro que sí Igual que se puede compartir Y la biblioteca en PC Se puede aquí No puedo compartir Ni te quejas Ni las cosas Que te deben Dentro de nuevo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Es que cambio Sin querer Vale Guay Vale Yo soy el puto lobo líder No La fallé Es así Muy divertido Esta mierda Muy guay Perfecto Lo que necesito Es la Xbox Ay Ancorica Se acerca pronto Tu cumple Ve Una Xbox Hombre Es que te gusta mucho El 4K Pero una Xbox Series S Tío Con Ayo La veo Para jugar a las 4 cosas Te va a venir de puta madre Y coño 1080 O sea 2K 1080 En Ray Tracing Es que Vamos Si es que Ya si quieres que un juego Te vaya a 60 Tienes que ponerlo A 1080 O sea que Ya lo sé Que tú vas a la X De cabeza Pero bueno Hola Teo y Noam Que tal el fin de bien Y Juan Valga Donde está Ah míralo Ahí está Comente el mejillón Hombre Comente el mejillón Yo cuando era pequeño Los veía y decía No, no Pero cuando los probé Ya no pude parar Vaya Unas patatas Unas patatas De estas de bolsa Con unos mejillones encima Eso es canela en rama Eso es canela en rama Eso es canelita En rama Si pero es que Ancora Luego te meten Unas ofertas Hay unas ofertas En la Xbox De juegos digitales Que dices Que no merece la pena Comprarme Yo como tengo varias Mira yo el de Enric Si lo hubiéramos tenido digital Hubiéramos podido jugar Yuyugi a la vez Que al final Cuando baje de precio Lo pillaré digital Por eso ¿Eh? Eso es lo bueno Es lo bueno Tener digital Que si vienes aquí A mi casa Ancora Y te dejo una consola Tú pones tu cuenta Y jugamos al juego Que quieras Si es que eso es El puto futuro Aunque no lo queramos ver Ancora Yo Tardé mucho tiempo En verlo Pero es que Lo que pueda pillarme físico Me lo voy a pillar Obviamente Pero es que El digital Es mucho más cómodo Es un formato muy bueno Hola José Está guay Es algo diferente Pero está guay Juan Valga Tú que eres un A ti te gusta mucho Lo final ¿Cómo ves este? Esta reimaginación De los índices Así en Hike and Slash Hombre ya que tienes 4K Hombre Pero yo por ejemplo También tengo 4K Ancora Y el Horizon Forbidden West No lo jugaría 4K Porque es que va a tirones Yo lo jugaría 1080 Con su Ray Tracing Con su 60 No sé Pienso yo Cada uno Hace lo que quiera Repara las cuerdas vocales ¿Qué pasa? Que vas a cantar Opera Ancora Está echada la llave Sí pero en Xbox No pasa eso Hombre claro En Xbox No pasa Está claro La serie SX Va todo a 4K 60 Eso está claro Ancora Necesito una llave Pone Hay que buscar la llave Eso está claro Eso sí es verdad Eso sí es verdad Tío Yo has razón Si te pillas la X No vas a fallar Pues ya sabes Cuando salgas Tock Te la pillas Me cago en la leche Me han Petrificado aquí ¿Qué tal es eso? ¿Cuánta osadía? No sé si habremos cogido la llave Yo creo que sí Voy a ver Yo este juego No sabía que estaba En Xbox ¿Vale? Este Final Fantasy Si yo voy a saber Que está en Xbox Yo le había pedido La clave para Xbox Me pensaba que solo era Play Y se la pedí para Play Pero luego Cuando me la mandaron Me dijeron que también Estaba en Xbox Y tal Y ya pues Me supo mal decirle No dame la hora Para Xbox Que es que me confundió No Ya que me la han dado Para Play Pues se lo pido Para Play Play lo bueno que tiene Es que Llave de portón Vale Ahí está Final Fantasy Está más vinculado a Play Aunque sus orígenes Son de Nintendo Esperate Me mata Me mata Me mata Sí Aprovecha muchísimo El mando Eso está claro Tiene las funciones Del mando Que están bastante bien Yo hoy en día Todo lo prefiero Jugar en mi Xbox Ay El Link Zorro Está muy chulo Lo que dice Ancora ¿Te ha molado Ancora El Link Zorro ¿O qué? El Tunic Es una maravilla Es maravilloso El Tunic Espadón de nivel 8 Este es de nivel 20 Está muy guapo El Tunic Creo que es el Indie Del año Fíjate que Baldo Me gustó Pero yo creo que El Tunic Es mejor Creo que es mucho mejor Claro también No es lo mismo Porque Tunic Imagino que Aparte Como es exclusivo De Microsoft Habría tenido el respaldo De Microsoft Está muy bonito El Tunic Yo creo que A todos os molaría El Tunic Bueno ya lo habéis visto Si Ancora Desde luego Si lo cata Le molaría mucho Es que no es lo mismo Hacer un streaming De uno O sea ver un vídeo En Youtube Que jugarlo Tú te pones a jugar Al Tunic Y dices Hostias Esto si Sabes Esto si Es un poquito eso Yo me sorprendió Muchísimo El Tunic De hecho Me gustaba Pero no me esperaba Que me guste tanto Me recordó Pues eso Hacerla Pero tiene su esencia Propia Esencia Que no es esto Que es de dificultad Me gustó mucho Bueno imagino Que esto ya Estará aquí El caballero Que nos han mandado A buscar Y que lo derrotaremos Porque ya se viene El boss Está claro Ya viene el boss Venga Adiós Ancora Se va a comer fuera Es el del principio Tío Parece Astaroth Este es el caballero Este seguro Que va a ser Jodillo Vamos a ver Como le podemos Hacer frente Buah Lo hemos petado Pero ¿Lo hemos quitado bien? No No lo hemos hecho nada Pues para Para hacerle eso Le pego la espada Dios chaval Que guapo ¿No? El combate Está guapo No hace nada Es que petarme Con esa mierda Es mejor petarlo Así Ahora sí Está guapo Está guapo Está guapo Esto eh Está muy guapo No me lo esperaba Tan guapo Este juego eh Está guapo La verdad La verdad La verdad es que Andresito Está bien Está bien Es un poco raro Porque es como Si fuera Gente que vive En el Final 15 Fuera al pasado A derrotar al caos ¿No? En esta reimaginación De cría extraña fantasía Pero está muy bien Eso Está bien Es bastante lineal Pero está guapo Tiene muchas cosas Dice Juan Valga Que te pases El tranquilo Mira Es una chica A lo mejor Es la chica Que salía Al principio Es el cuarto Es el cuarto Doctor ¿Cuál es el cuarto El cuarto Es la chica Esa es la chica Also una chica Si Es el cuarto Que Nuestra Es Tus 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 Y, por lo tanto, el pensamiento de la vida de los seres humanos. Esos son todos los sueños del caos. Y, por lo tanto, la gente de Corneria creó la esperanza de que el mundo pueda salvarse. Así que, por lo tanto, me quedé en la luz. Quiero ser un caos para que se pueda destruir el caos. Para que los seres humanos se acercaran. ¿Por qué hace esto? Hola, Rubén. ¿Por qué hace esto? Ahora me han puesto música moderna. Claro, se los ha puesto en los cascos. Tiene un mp3, el pavo. No. El pensamiento de los caos todavía está aquí. Es decir, el caos está en donde está. Voy a seguir. Estoy muy bien. Voy a seguir. Voy a seguir. Estoy en la luz que se cruza en la luz. No se aceren de los supermolos. No se aceren de los seres humanos. No se aceren de los seres humanos. Para que los seres humanos se aceren. No. 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 El diseño es muy parecido. De la chica. Con las vendas... No. Tuvi no. Tuvi es la del Nier Automata. espadón, calzones... vale, estas son las recompensas que nos han dado vale, ahora nos han dado misión principal. Mira, este es el mapa que imagino que será el del mapa del primer final, que habéis dicho que lo pongamos... me imagino es como muy lineal, pero no sé, está guay, imagino que luego aquí te dejan que elijas cualquier sitio, pero que vamos, que es lineal, misiones, pero está bien, no sé, es un poco diferente avanzamos si No, no, no. y ella van a tener ahí y 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 No sé, ya lo veremos Le iré diciendo Pero sí, la verdad es que tengo muchas ganas de que llegue El viernes, tío Y darle calla Hombre, Torro, muchas gracias Por pasarte Y seguirme, tío Estabas ahí, iba a ver al Torro Se había quedado vuelto Llevas un tiempo y digo, voy a pasarme a verlo Ya sabéis, bueno, imagino que lo conocéis A Ophiobits Pasad por su canal, ya sabéis que es muy majo Y a ver si algún día quieres Venirte aquí y charlamos o algo Yo suelo invitar siempre a gente para charlar Cuando quieras, la he invitado Juegarral ¿Pero por qué decís tú lo que dice el subnormal Ese barbudo del Lancaos? ¿Cuál? ¿Tú es que no tienes criterio Para decirle en vez de jugarral Juegazo, decir puto juego? ¿Pero es que decir lo que dice El barbudo del Lancaos? A ver Vale Imagino que No, la misión es esta No es otra Es esta misión Vale, pues vamos para él Pues luego lo vamos gestionando Majete A ver si llega ya el Kirby El viernes ¿Hay ganas del Kirby? Sí, yo creo que es el De momento hasta junio Bueno, este Y el Mario Fútbol también es verdad El Mario Fútbol también Vamos a hacer copa del Mario Fútbol No, está bien Sin más Está bien Vamos a ver Yo creo que esto es un juego Para los que le gusta mucho Por supuesto El género Hakan Slash Y le guste revivir El mundo del primer Final Fantasy Con gráficos Esa época del primer Final Fantasy Con gráficos actuales Lo que te está diciendo este juego Es que vuelves al Final Fantasy 1 Con lo que ya sabemos Con la tecnología actual Con este Hakan Slash Los protagonistas son un poco raros Pero bueno La verdad es que pinta bien Pinta bien el juego No está mal Pinta bien Yo me esperaba algo peor Lo voy a caer Está bien Está bien Yo creo que es para aquellos Que le gustan Final Fantasy Que le gustan Hakan Slash Creo que este juego Le va a gustar Le va a molar Yo que sé Por ejemplo Uno que jugó a Final Fantasy A Final Fantasy Y le gusta mucho Esa estética medieval Esa estética de Final Fantasy Ese mundo Pues yo creo que este juego Le va a gustar Porque es como volver ahí Con lo que ya sabemos Con gráficos actuales Con Batehagan Slash Pero así tiene muchas cosas El juego Es complicado algunas cosillas Pero Creo que es un juego Accesible a mucha gente Y que Si te gusta el género Te puede molar Lo miran como bichos raros Normal es que son bichos raros Y que si te gusta el género Para que no se quede el rey de los reyes de la tienda, ya que nos matamos en el mar. Eso no es que sea el rey de los reyes de la tienda. También hay que tener la responsabilidad de los reyes, pero es realmente el rey de la tienda. Así que... El rey de los reyes de la tienda, que se ha convertido en el rey de los reyes de la tienda, y además es un juego también como dice yo para desconectarlo cuando pasa es el de rin sí 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 no sé por qué tenía quitado esto pero bueno lo tenía quitado está guay el stranger un poquito lineal también bueno ahora se nos abren varios caminos varias misiones vale vale o sea que tenemos tanto misiones principales como por ejemplo estas que son secundarias hayamos estantes en el templo del caos moriría pirata y esto no lucha a muerte vamos a ver qué es es el campo ese donde estaba el pavo es que hay cosas que no se entienden ocio buenas buen domingo tío hay cositas que yo creo que te las irán explicando más adelante a vale es un boss directamente bueno es como un boss que te sale y entonces tú lo matas y de verdad este boss ya lo hemos matado antes tienes misiones principales y las secundarias que van por ahí saliendo sí más o menos entiendo cómo va la dinámica de este juego para mejorar el equipo para conseguir objeto x en ningún momento tú puedes comprar pociones ni nada de eso todos te lo van dando los enemigos y esto es una misión de secundarias lo bueno de la versión de playstation 5 bueno lo estamos jugando a ver recupera tus revueltos para luchar qué dices otra vez el tutorial no por favor en serio pero por qué se ha vuelto a repetir otra vez esta misión espérate manda la misión sí es que es repetimos la misma misión de antes hay cosas que ya os digo que no se entiende nivel de misión 12 claro y por eso nos dice que aún no tenemos que subir bueno vamos entrando y vamos haciendo cositas a ver comenzamos sí empezamos la misión ¿quién cocina? Yugi yo no sé cocinar bueno no sé cocinar mucho pero hemos almorzado bien eh Juan entonces podemos comer a la después eh no hay problema hemos almorzado bien almorzando bien ya luego ¿sabes? ¿eh? no no de momento no si yo no tengo hambre de momento tampoco la cristalización con justificación tiene porque no sigo el lore de esto no tengo ni puta idea torro lo que sí es cierto que la sangre la convierte en cristales que los cristales están corrompidos por el mal y los tienen que que resucitar eh en el 3 los cristales eran como dioses ¿no? y tenían mucha importancia de hecho en el principio te quedas a una cueva ¿no? y te hablo un cristal ¿no? o te hablan los cristales o algo así era ¿no? en el 3 que me lo pasé hace ya en DS pero hay muchas cosas que no me acuerdo es que pasan tantas cosas dios que a veces no sé si os pasa ahora a vosotros son tantos juegos que muchas veces pues no te acuerdas ¿ves? ahora por ejemplo yo le pegaría un salto y le pegaría un estacazo pero no salta el personaje eso sí tenemos un montón de combos y tenemos un montón de árboles de habilidades que podemos ir mejorando por ejemplo os pongo en no sé si aquí no aquí no vale el árbol de habilidades solo se puede mejorar en la hoguera como le digo yo y los enemigos respawnean sí está claro ¿no? para jugar un juego muchas veces o hablar de yo ahora por ejemplo me dices uniscap me acuerdo muchas cosas ¿vale? pero tendría que volver a pasármelo otra vez para volver a acordarte de muchas más cosas porque bueno sí bueno y que como dice Juan Valga que no hay que darle vueltas a los guiones de Final Fantasy así que cada Final Fantasy se ambienta una movida y es una locura ¿sabes? no tiene que ver uno con el otro mira está guay el diseño de Cinex está guay sí en el 13 hay una zona en el 132 sí hombre está claro hay mucha gente entre ellos sí que hay relaciones fantasía final por ejemplo no sé si estará pero otra cosa que por ejemplo esto no tiene es un mapa ¿vale? no tengo un mapa en el que poder mirar el nivel hay cosas por ejemplo me acabo de liar y he vuelto al principio pero me viene bien ¿sabes por qué? porque así me mira una cosa los árboles de habilidades que sólo se podrá exactamente que sólo se podrá mejorar desde aquí y el cual pues tengo bastante vamos a mejorar el de el de gladiador bueno tenemos todos pero vamos a mejorar el de esgrimidor el de gladiador que lo usa este muchacho también y que lo haré muy bien y sólo podemos usar un personaje no podemos usar a cualquiera de los tres personajes ¿no? como a lo mejor sí que pasa en ah vale cada árbol tiene sus puntos o sea que no son para todos vale eso está bien dependiendo imagino que de lo que lo vayamos usando vamos a ir haciendo movidas o no pues vale me parece vale vosotros creéis que los árboles de habilidades rompen los juegos yo creo que no creo que los árboles de habilidades es una manera muy buena de de mejorar cosas pero de Alice sí esa no la he visto yo bueno adiós torro un abrazo yo no sigo americano aquí el creador y está subiendo ya eh 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 el sector artístico está subiendo todas las dificultadas las estimaciones cuando se cuando se baja la vida y todo eso yo no sé todo dificultad y todo eso todos los menús cuando estáis y ya y tal yo creo que tiene que estar acá en la noche ¿eh? puede ser te lias aquí en las jugadas estas antes avanzamos un poquito más vale y de qué nos sirve ser cuatro si solo hay tres conmigo solo podemos jugar tres o que la otra no tiene vida hola me lo habéis preguntado varias veces ya entiendo que acabas de llegar te comento eh está bien vamos a ver si te gusta el lore del primer Final Fantasy pues te va a gustar por lo básicamente volver al primer Final Fantasy con lo que ya sabemos ¿no? con un modo de combate que es muy parecido al de Final Fantasy 7 pero más enfocado en Slash son gente del futuro yo creo que viajan al pasado ¿no? al mundo del primer Final Fantasy entonces si te gustan los hack and slash te gusta el lore de los primeros Final Fantasy yo creo que es un buen juego ¿no? para desconectar yo te lo recomiendo pero igual si no está muy interesado pues espérate que baje a 30 euros pero yo creo que que si te gusta ese rollo si te gusta el hack and slash si te gusta los primeros Final Fantasy te va a molar hay algunas cosas hay algunas cosas que son liosas pero yo creo que es un juego que hay que ir tranquilo jugándolo tranquilo muchas gracias Andresito por seguirme yo creo que puede gustar ¿sabes? Golden nada pero vamos que si no tienes mucho prisa y no tienes mucho hype yo me lo esperaría muchas gracias Golden yo me esperaría eso ya como tú veas tiene mecánicas guapas tiene cosas chulas no sé si se irán aumentando es un poco lineal también y que te lo dicen también todo de golpe vale pero no es mal mucho mejor que Babylon's Fall desde luego te lo puedo asegurar si dicen no sé si comprarme esto o el Babylon's Fall copete ya sé que no tiene nada que ver pero bueno si los dos son hack and slash ya está no no Yukita nos va a pasar el de Rigney yo tampoco yo llevo 20 y pico horas y Yugi llevaba 100 y pico ahora 25 Juan Valgas es un juego de 500 horas ese sería un juego perfecto para ti ese juego es que te dura un año le dura un puto año es una maravilla el de Rigney ojo a eso Juan Valgas es una persona que luta a los RPGs y le gustan los juegos largos yo creo el de Rigney Juan el de Rigney te volaría la cabeza hostia le podía pegar un 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 estacazo de Rigney bueno se le gustó estará deseando el que 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 traba un pues 3 que se ¿Ruja Final Fantasy 13 pasillero? si es muy pasillero es muy pasillero este juego es pasillero date cuenta que es un hack and slash es pero si es pasillero habrá algún secreto te salen alguna misión secretaria muchas arrepentidas pero muy 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 pasillero es un juego de yo creo que este juego es un juego de voy a reventar ir pa'lante reventar ir pa'lante reventar ir pa'lante reventar ir pa'lante a un pequeño enigma tampoco llevo tantas sonras como para decirte tanto pero yo lo estoy viendo muy pasillero y te digo de hace 3 meses ah vale nunca he jugado un Final Fantasy y lo único que he empezado es el 14 a probar la demo de este y me ha encantado pues si te ha gustado Andresito ya está disfrútalo tío ya el 14 es que es online pero le he dicho que no jugó en un Final Fantasy que el que ha jugado ese 14 que yo no sé que el 14 es online lo sabemos todo pero que es el que ha jugado ya está que no tiene que ver con los otros si es online ya está que si te ha molado este tío pa'lante yo ya te digo yo si me ha molado el día si si hombre todos son online igual que el que el de online esos juegos pues si te ha molado este Andresin píllatelo y reviéntalo ya está pues si te mola este tío juega el 7 remake no lo dudes juégalo y el 15 tío yo creo que te van a gustar bastante yo creo que te van a gustar si te mola este juegate esos también yo creo que te van a molar un montón si uno de 16 cuando salga pero yo creo que el 7 remake y el 15 te molarían si te ha molado este rollo de combate lo has pillado ah lo has pillado ayer pues te va a molar te va a molar pues si quieres este espera te va a acabar 30 euros si te lo pillas o si tienes mucho hype píatelo ya eso ya depende depende de ti a ver si puedo subir por aquí es que el del ring es peor de una droga ah que le han reducido las tetas a tifa en el remake pues no lo sabía de verdad Juan no tenía ni idea ¿por qué? porque la gente se ha quejado o qué es peor de una droga necesito algo diferente necesito algo diferente ah pues entonces si fíjate si tienes el del ring una alternativa diferente sería esta también te recomiendo Devil May Cry 5 si te ha gustado este Golden no sé si lo has catado te recomiendo Devil May Cry 5 creo que te puede gustar mucho más este si creo que Devil May Cry 5 te va a gustar mucho más este no me refiero este el del del ring el del ring el del ring si es totalmente diferente eso porque es o Tunic también no tiene nada que ver claro son juegos sí pero este es un juego para desconectar porque este vas pegando vas lo vas metiendo vas jugando vas disfrutando ¿no? maravilla el del ring ¿eh? por aquí hay un camino un cofre se cargan los personajes dándoles atributos yo que sé tío pero no entiendo por qué le han hecho eso a Tifa tío ¿el devil tenía micropagos? ¿eh? ¿el devil may cry tenía micropagos? no no tiene micropagos ¿eh? el devil may cry no 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 ya te lo digo yo que no y si los tiene no hace falta pero ya te digo yo que no tiene micropagos ¿eh? lo que sí que te puedes encontrar seguramente es que te ofrecen te ofrecen a lo mejor en la tienda que si pagas te dan runas y cosas de esas pero que no hace no hace falta usar micropagos se confirmó que el juego pero pagando con dinero del juego sí, sí pero que se ha confirmado si te gustan los juegos de este tipo yo creo que ese para mí ahora mismo ahora mismo para mí el devil may cry 5 es el mejor hack and the last que se ha hecho para mí para mí luego a lo mejor la cosa cambia pero a mí el que más me gusta es el devil may cry no sé cuando saldrá puede ser que salga en noviembre yo creo que sí hombre si sale en diciembre pues también bien va a ser regalo estrella de la medida está claro ahí se usando alguna espada mejor va déjalo no la hagas no la hagas no no quiero café pero está bastante bien me gusta esto vale a ver hemos empezado aquí lo que pasa también es muy lioso porque no sé por qué a este juego no le han puesto un mapa de los niveles tío tienes arriba a la derecha tu minimapa y lo vas viendo y vas diciendo ah vale pues sí ah vale pues no ah vale pues tal ah vale pues cual vas siguiendo tu minimapa y sabes por dónde has estado por dónde has parado por dónde tal eso creo que es también un poco fallo de este juego o te aprendes los caminos hostia aquí está el cactus hay que matarlo el carcilio bien nos ha dado movidas es que da bastantes cosas el el carcilio es que ya tengo tantas cosas mira tengo tantas movidas tío vale y aquí este a ver a ver que esto a lo mejor lo suyo sería ponerle mago hacerlo mago mira mira que guapo tío vale ahora bajamos para abajo tiene algún secretillo pero normalmente es un pasillo y un puto rojo esto de este juego ya está no lo sé tío porque aparece en figuración de plástico muchas gracias trickyhouse no lo sé tío no sé por qué parece en figuración de plástico no lo entiendo tampoco es un poco raro los protagonistas eso es cierto está claro trickyhouse muchas gracias perfecto joder joder vale lo que no sé es porque si tengo un objetivo se me cambia solo a otro objetivo está bien si te gusta el lore del primer final fantasy y el rollo hang and slack pues te puede gustar muchas gracias lord hola que guapo tío está muy guay parece el diablo tío dándote cosas todo el rato es verdad tío parece el diablo huele a vos a lo mejor me equivoco pero huele a vos 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 te he convencido ya pues nada hombre si te gusta tú disfrútalo si te mola el juego tú disfrútalo es esto así píatelo y ya está vámonos buenas hostias me tengo hostia me gusta la clase esta del espadachín eso es verdad es como que quien le convierte la sangre en cristales no sé por qué harán eso vos también tienes el baúl donde puedes enviar los objetos y tal aquí lo que sí debería haber puesto es un minimapa eso está claro un minimapa tíos como no ponéis un minimapa un minimapa para no perderte tío muchas veces te pierdes claro también depende de donde le golpeemos del estado es que el combate hay muchas posibilidades está muy bien reventado vamos a ver que he visto aquí arriba otro y seguro nos lleva algún objeto mucha exploración también mucho mirar pero tampoco es que digas es que hay mil secretos en el mapa pues lo que estamos viendo son niveles bastante sencillitos son los primeros niveles obviamente pero son bastante sencillitos por lo que estamos viendo no sé cuántas horas puede tener esto imagino que será corto esto es un atajo vamos a hacer un atajo vale imagino que será corto el juego no lo sé si es corto o largo tiene pinta de que no es muy largo no lo sé debería saltar el protagonista no entiendo por qué no salta debería saltar pero huele a voz está claro eso está clarete clarinete y que está aquí en el barco seguro está clarinete No, no, no. No, no, no. 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 Cabrón, tío. Cuando te hacen eso... Me mata, cuidado. Buena, buena, buena. Le metí un buen combo, eh. Hay que matar a estos. Ah, no, no, no. Hay que matarlos. Está bien, el jueguecico. No, no, no. 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 Así que nada. Hasta aquí el directo de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana nos vemos en un nuevo directo. Muchísimas gracias a todos los que os habéis seguido. A todos los que os habéis suscrito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Directo de Ocada Falta. Este vídeo, si lo queréis resubir, estará resubido en YouTube. ¿Vale? Nos vemos, chicos. Adiós.